Jehová Me hará yacer Tu alas De reposo Me pastoreará Me hará Me hará Me hará Por celdas De justicia Por amor de su nombre Que ande Valle de sombra De muerte no temeré Mal alguno Porque tú estarás Conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Porque tú Estarás Conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Tu adresarás Desadelante de mí En presencia De mis angustiadores Tu ungiste Mi cabeza con aceite Mi coma Está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Aunque ande Valle de sombra De muerte no temeré Mal alguno Porque tú Porque tú estarás Conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Porque tú estarás Conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento De muerte no 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 Te rogamos Señor De los cielos Que nos guardes En tu gracia Y con tu Veatitud Y consuelo A las almas Redivas Del mar Una vida Sin fin Nos depara Tu evangelio Tu palabra En el cielo Tu gracia Me aguarda Y me brinda La paz Y solas Y solas Este salmo Un cual himno A la vida Lo dedico Con el corazón Con el alma Con el pensamiento Yo le canto A muy buen salvador Gratitud es el canto que aflora de mi alma Por decirle Por decirle Al angusto Señor Señor de la vida Mi Jesús Solo en ti hay salvación Invocando tan solo tu nombre Nueva vida Tu me diste Tu me diste La virtud De tus cielos Abriste Para darnos La vida En tu amor Para darnos La vida En tu amor Para darnos La vida En tu amor Con gratitud Del corazón Hoy te cantamos Por tus bondades Mi Dios eterno Manifestaste Y tus ministros Y tu iglesia Somos testigos Somos testigos De que tu mano Nos extendiste Siempre triunfantes Tus bendiciones Tan excelentes Y tan divinas Tu Ordero Santo Omnipotente Nos ilumina En tu trabajo Obra sagrada Te atestima Que mi presente Traspase ya La azul cortina Del corazón Lo ofrecemos Señor Como un perfume Suave Suave Olor Fuerza Nos diste En tu trabajo El cien por ciento Traemos hoy Un triunfo más Hemos logrado Hemos logrado No por nosotros Mas por Jehová Como gigante Conmigo el bar Bendito sea El poderoso De multitudes Que mi presente En este día Llegue a Jehová Del corazón Del corazón Lo ofrecemos Señor Como un perfume De suave olor Fuerza 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 nos diste En tu trabajo El cien por ciento Traemos hoy Fuerza nos diste En tu trabajo El cien por ciento Traemos hoy El cien por ciento El cien por ciento Corazón Tu Si aquí sufres Mi hermano No es en vano Si aquí lloras, no es en vano, tú encuentras el refugio, Jesucristo, es tu amigo, sé que él te ayudará. Siempre alivia, Jesucristo, hoy tus cargas, no te puede dar de más, caminando, él no quiere que tú cargas, y en tu vida con él puedas continuar. Después de la muerte, es vida eterna, justicia es la corona que obtendremos. Cuando escuches la voz del buen cordero, entra buen ciervo fiel a mi mansión. El esfuerzo del varón que fija en Jehová, su esperanza se cumplirá. Para cara en la que el día le verás, y entonces tu lealtad coronará. Después de la muerte, es vida eterna, justicia es la corona que obtendremos. Cuando escuches la voz del buen cordero, entra buen ciervo fiel a mi mansión. Señor, te pido hoy, que bendigas esta unión, que viene delante de ti, a pedir tu bendición. Señor, que los guardes tú, en la prueba y el dolor, que sean de más, en la tribulación. Señor, bendicenos, y guarda esta unión, que sea en perpetridad el amor. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer dándonos. Está inefable unión entre Cristo y su iglesia, que se entregó a sí mismo para santificarla. También el esposo, debe amar a su mujer, la mujer, a su esposo, haciendo esto una carne. Señor, bendicenos, y guarda esta unión, que sea en perpetridad el amor. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer dándonos. Amor fraternal, que exista entre los dos, que Cristo amore ahí. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Amor fraternal, que exista en este hogar, un hombre y una mujer. Yo sé que Dios existe, lo siento en mi ser Aun si lo negaré, Él vive para mí Yo sé que Él me escucha y que me ve también Seguridad lo tengo, que un día le veré El aire que respiro, la lluvia que me moja La luz que ven mis ojos, me dio la esencia azul Aun los pajarillos, que trinan con amor Las bestias en el campo, revelan que hay un Dios Dios está hoy aquí, lo sentimos en nuestro ser Y nuestro alma se gozará Porque Él vive dentro de mi corazón Yo siente su presencia cuando me inclino a orar Estando en el altar o en cualquier lugar Lo veo por todas partes, no quiera que yo voy Y me siento seguro porque conmigo va En las tribunaciones, pruebas y dolor Mi alma se aflige por la persecución Al instante recuerdo de que existe Dios Ahora hemos vencido en ayuno y oración Dios está hoy aquí, lo sentimos en nuestro ser Y nuestra alma se gozará Porque Él vive dentro de mi corazón Y nuestra alma se aflige por la persecución Y nuestra alma seierzta en su receptor Y nuestra alma se pende además de que 있지 Medita en Dios, medita en Dios y Él vendrá en tu aflicción y tú tendrás un diálogo, un diálogo con Dios. Sublime es deleitarse en la oración, el agua es de la fuente espiritual que correrá tu ser. Como un manantial, paso tu y el arás, de fe, de fe al caminar. Medita en Dios Cristo Jesús, medita en Dios Cristo Jesús, medita en Dios Cristo Jesús. Medita en Dios Cristo Jesús, medita en Dios Jesús, y Él vendrá en tu aflicción y tú tendrás un diálogo, un diálogo con Dios. Un diálogo con Dios, un diálogo con Dios. El tiempo se había cumplido, que el Mesías habría de venir. Se encarnó en velo humano, para poder aquí vivir. Pues Jesús del cielo vino, a salvar la humanidad. Su mensaje fue tan claro, sus palabras fueron verdad. Pagó el gran sacrificio, que Jesús, Él no debía. Pero por amor del mundo, el precio, Él pagaría. Con la gran resurrección, se confirma nuestra fe. La esperanza ya no es muerta, para todo el que cree. El mensaje no fue en vano, ni el precio que se pagó. Para adorar, aquí estamos, sus primicias somos tú y yo. Guárdate hermano en Cristo, con presión, por ti pagó. Guárdate hermano en Cristo, con presión, con presión, con presión, con presión, con presión. Y en aquel día ya en el cielo, obtendremos el galardón. Guárdate hermano en Jesús, con presión. Guárdate hermano en Cristo, con presión, con presión. Guárdate hermano en Cristo, con presión, con presión. La esperanza ya no es muerta para todo el poder En el altar del alto Dios yo quiero esbozar mis alelos y oraciones al cielo Agradecer por siempre a Jesucristo, el Señor que nos dio con su sangre y amor la vida La vida eterna por su palabra está brindando el Salvador Está llamando que vengan prestos los pecadores hasta sus pies Para alabar por siempre sus pecados en la fuente de amor que votó del crucificado Entrar cual ángel en el paraíso A gozar las delicias de la vida infinita Que no se acaba porque es para siempre El amparo de Dios que nos brinda la paz de Cristo La vida eterna por su palabra está brindando el Salvador El Salvador está llamando que vengan prestos los pecadores hasta sus pies Para alabar por siempre sus pecados En la fuente de amor que votó del crucificado Señor, pica tus ojos Señor, pica tus ojos Señor, pica tus ojos Y dignante a mirar A este siervo tuyo que viene a implorar No es de pena es gozar No es de pena es gozo Trata y dulce paz No es de pena es gozar Porque en este día me ayudaste a continuar De tus hijos amados El más pequeño soy El más pequeño soy Más miedo emocionado Cuando llanto agradecer Todo lo que me has dado Señor, sin merecer Vendido y humillado Postrado ante tus pies Vendido y humillado Vendido y humillado Postrado ante tus pies Al ver el cielo inmenso Alcanzo a comprender ¿Por qué? ¿Por qué me amas tanto? Lo siento en mi ser Ahora entiendo Cristo Que siendo tu mi rey Murieras con mis pompas Tras mucho padecer Tu hijo soy Señor Y de un gran valor Pues seré yo tu siervo Y servirte con amor Más antes de que muera Elevaré mi voz Ahora decir con fuerza Que te amo, buen Señor Ahora decir con fuerza Que te amo, buen Señor